en fondos me van a defrasar era a 4 kilómetros en línea rey como en ruta Pero la toma de agua tiene sentido que bajos por ahí, se vienen cerca, ¿no? Sí, sí. La toma de agua, de hecho. La toma de agua, me da yo. Aguas arriba de... Aguas arriba, pero poco. No, no, perdón, es agua abajo. Aguas abajo. Es agua abajo. Sí, sí. Sí, es una locura. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés la zona de destrucción que hablábamos hoy? Porque vos tenés el caño que larga todo el líquido, el caño disipador está por acá. Esa plaza que está ahí, a unos 30, 40 metros está el caño. Ese caño fue detectado por el diario El Argentino. Exacto, me acuerdo del mapa. El mapa, ni Cancillería podía detectar ese caño, nosotros desde el 9 de julio. Y luego en el palma lo detectamos con las coordenadas exactas. Dijo, entonces, ese día de la mancha ranga, nosotros andábamos acá, sentimos por la radio. No sé, no digo qué radio, porque usted se enoja. Entonces, vinimos y la voluntad de agua, yo tengo fotos que les puedo mostrar, que estoy recogiendo muestras. Estamos con máscara de oxígeno, porque cuando salía tenía olor a sorprendente de ruptura. Y el ojo nacía acá. El ojo nacía, de unos 30, 40 metros de ahí. No sé que ese día había viento azul, que descubrió. Y había viento azul, porque había viento azul. La mancha era igual que la extrema derecha. Fue la parada por arriba y se abría. Y pasaba y se terminaba funcionando. Y le cuento otra cosa, chicos. Vino el viento, se cambió el viento a media mañana y se vino para acá a la mancha. Y miren dónde está la chupadora, a dónde está el tanque. Un tanque de agua. ¿Un tanque de agua de qué? ¿De la ciudad? De la ciudad ahí. ¿Qué significa que el cocoma de por ahí? Bueno, a esa altura delante. ¡No, no! ¿Qué significa que el cocoma de por ahí? Gracias por ver el video.